Tweet, mayor que, mayor que Dani Carvajal, del Real Madrid, compartirá con fanáticos en Panamá Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Dani Carvajal, del Real Madrid, compartirá con fanáticos en Panamá Dani Carvajal, del Real Madrid, llegará el jueves a Panamá y efectuará una serie de actividades públicas. El tour de Dani Carvajal llegará el próximo jueves a Panamá con una agenda que comprende desde cenar con un grupo de fans, hasta ponerse los cortos y los tacos para entrenar junto a un grupo de personas en el área de Costa del Este, informaron los organizadores del evento. El ganador de la Champions con el Real Madrid y mundialista con España, el mismo día de su llegada a Panamá, se reunirá desde las 5 y 30 hora local, 10 y 30 GMT, con un grupo de invitados, todos ganadores de una promoción de uno de los patrocinadores del evento y del Club Español. En el centro comercial Multiplaza, en Plaza del Sol, el jugador interactuará con todos sus seguidores quienes le podrán hacer preguntas y tomarse fotos con el jugador, señala el comunicado del organizador. Al día siguiente, luego de cenar con sus seguidores, el jugador hará lo que más le gusta, estar en la cancha jugando al fútbol. Carvajal el viernes pisará el césped del Costa del Este Sports Center, desde las 7 hora local, 12 GMT, donde dictará clínicas a un máximo de 300 personas de diversas edades. El tour de Dani Carvajal por Centroamérica arrancará mañana en Guatemala, para seguir desde el jueves en Panamá y finalizar el 28 en El Salvador.